Y bienvenidos a una vez más a un nuevo video de... Subnautica En el que... El día anterior... Nos quedamos atrapados En Lost River Nos quedamos atrapados Así de sencillo Y... Creo que hay una forma De salvarla Y es este de aquí La planta térmica Pero no la tengo desbloqueada Así que olvídenlo No hay... No tengo la planta No tengo la planta térmica Desbloqueada Pero aún así hay una forma de salvar esto Ok Esto lo voy a hacer en cámara rápida Bueno, no Ya verán a qué me refiero Si consigo hacer esto Me voy a nombrar como el mejor jugador en que jamás ha existido este juego Eh, no Eh, si consigo esto Habré salvado esto de una forma muy bonita Porque creo que no tiene salvación Creí que con la planta térmica A lo mejor podría salvarla Pero veo que no la tengo desbloqueada Entonces, ¿qué solución le veo? Usar el Cyclops Claramente no es una opción Porque gasta una de energía Que vamos Necesito traer 48 células de energía Entonces ¿Cuál es la otra solución? Muy sencillo Es muy sencillo Esto de aquí No tiene energía Solo está produciendo Eh Solo está produciendo oxígeno Y ni oxígeno está produciendo No hay forma de rescatar esto, ¿cierto? Estoy en Uno de los sitios Más alejados No tengo agua No tengo comida Y tengo energía Muy limitada Bueno ¿Y si les dijeran Que sí que hay una forma De salvar esto? Eh, miren Si aquí hay Diamante Mira, ahí está Perfecto Eh Hay una forma De salvar esto Hacia allá Es el norte Ok El norte Es hacia allá Música Gracias por ver el video. 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 Lo hemos logrado. ¡Lo hemos logrado! Ok. Tengo 43 todavía de energía. Tengo 43% de energía restante. Eso significa que tengo una célula de energía al 43 y una al 44. Solo tengo que seguir el camino. Sigue el camino de la libertad. Sigue el camino de la libertad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El paro cardíaco que me acaba de dar! ¡Hola, amigo! ¡Aléjate! 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 Ok, solo quita de nueve, nueve. No quita de mucho, no quita mucho, no quita mucho. Pero me está siguiendo el maldito. Me está siguiendo el maldito. Ok. Creo que es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. ¡Ay, Dios! Aquí era, aquí era donde quería llegar. No me traje cubos de iones. Gran error. Gran error no traer cubos de iones aquí. Porque si no me equivoco, aquí vivía un portal. Sí. Pero no es de este lado del que se pone el cubo. No es de este lado del que se pone el cubo. Demonios, no me acordaba. Ok, pero estamos yendo por el buen camino. Está bien el camino que estamos siguiendo. Es el correcto. Si de aquí seguimos más al norte, vamos a llegar a la zona pulp. A la pulp zone. Específicamente, para ser concretos. No queda mucho, solo tenemos que ir más al norte. Y de ahí puedo llegar a la base, recargar mis células de energía. Tráeme un par más de diamantes. ¿Por qué no? Tengo que ir más hacia allá. Nuestra libertad está hacia allá. Y tengo que ir más al norte. Y tengo que ir más al norte. No veo el ghost leviathan. Estoy viendo la luz Esta es la entrada que vimos la otra vez La que vimos hace dos episodios Esta es la entrada de Blood Kill Que vimos hace dos episodios Aquí estuve yo con el Cyclops Aquí estuve yo con el Cyclops Aquí estuve yo con el Cyclops ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo perfectamente Que aquí empezamos a agarrar un montón de No de Moseite, sino de Uranite ¿Es este el sitio? ¡Ay Dios! ¡La libertad! La libertad ¡Ay! ¡Es cierto! Ok, ya me puedo relajar un poco Porque incluso si me quedo sin energía ahora Ya puedo perfectamente salir a la superficie Sin ningún tipo de problema Me acabo de acordar Que la primera vez que llegamos aquí La PDA Sí, la PDA Nos dijo que esta zona Un segundo, dejen Saco las coordenadas No, aquí no están las coordenadas No son las coordenadas No, aquí no están las coordenadas Las coordenadas deben estar aquí, ¿no? Ah, sí Cámara Hold Position Sí Perfecto Ya tengo las coordenadas De donde está la entrada Para venir ahorita después Esto, por ejemplo, no es un hack Esto le das a F1 dentro de Del de este Y ya está Le das a F1 dentro de la subnautica Y te salen Como pueden ver Dice día En qué día estás Eh Dónde estás Cuál es tu velocidad En qué bioma estás Que soy en Blood Kelp 2 Reach Presence Explorando las algas De sangre Get Total Memory Estamos solo usando Un Giga Curioso Hace un minuto Fue el último guardado Ah, no Iniciamos el mundo Hace 63 mil minutos Ah, no ¿De cuándo es la versión? Olvídalo Oh Que estas son las islas flotantes Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue bastante el problema! ¡Eso fue una odisea interesante! ¡Interesante la odisea! ¿No que no? ¿No que no? ¿No que no? ¿No que no, chinga? Llegamos ¡Eso! ¡Chinga! Mira, aquí tenía células de energía Aquí tenía células de energía extra y no me las llevé Equipar, equipar Y equipar, equipar ¿Cuántas células me quedan sin carga? Me quedan tres Solo tengo que esperar a que se carguen esas y ya está Aprovechando Creo que ya que Pasó algo malo Escuchemos la radio Esto es LifePod 2 Coordinadas atachadas Estamos muy pastas Nuestra distancia segura Y la bleeding O2 Tenemos que nadar por la superficie Pero es 500 metros straight up Vamos a hacer para el rendezvous Y mantenerte postado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Signal! ¡Locación! ¡Suscríbete! 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 Vamos a llevarnos diamante Así de primeras Por si tengo que craftear algunas tablillas Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Solo hay 6 de titanio No pasa nada Tengo más en el prono No sé cuánto Tengo más en el prono ¡Hombre! ¡Al fin! Es hora De emprender Nuestro viaje De... ¡Ah! Mira la otra radio Ah, mira la otra radio Destruido Mode Patrón No Técnicos Nuevos límites No ases progressing Sí ¿Que eso? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto hasta cuánto lo subía? ¿1200? Creo. 1300, un poco menos. Vamos allá. ¡No! Bueno. Bueno, se puede reparar. Vamos a por nuestro prono. Nuestro Cyclops, perdón. ¿Yo por dónde vine, Dow? Yo vine por el norte. El Cyclops está aquí abajo, en plan... Sí, está en la safe shallows para abajo. Había hecho un momento. Que tengo la captura de pantalla de las coordenadas de la entrada. Y no me acordaba yo. Me disculpo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Ahí está. La música... ¡Ah! Y esa era la música de... Blood Girl. Gracias por ver el video. No te preocupes, no te preocupes. Que ya solo está a 600 metros. Creo que no hemos visto algo que se le vaya tan... Y me alegro. Pero no quiero gafarla. No quiero echarle sal. Ya gastamos un cuarto de... Tengo solo un mediquito. Tenemos otra frecuencia de radio. Sí, hemos estado recibiendo muchas frecuencias de radio ahora que entramos a Blood Girl. Supongo que es porque... Miren, aquí la sitio. El sitio por el que tanto batallamos para salir ahí. Dios mío. Le tengo odio a este sitio ahora. Ok, ya estamos cerca. Estamos literalmente al lado. Mira, lo puedo ver. Ah, desde aquí ya lo puedo ver. Tenemos otro mensaje de radio. Claro, y ahora que hemos... Porque ahora que hemos estado explorando han llegado nuevas cosas. Y ya estamos avanzando un poco más en la historia. Me gusta eso de Subnautica. Que tiene una historia definida. Ahí se movió. ¿Se movió el Cyclops? Se movió bastante el Cyclops. Se ha movido bastante el Cyclops. No estaba ahí. Sí llegó. Ah, bueno. De todas formas no tiene energía. ¿De qué demonios hablo? Ok, vamos allá. Ok. Ahorita vuelvo a plantar las cosas, pero es hora de poner células de energía. Hora de poner células de energía. Ahí está. Y que necesito vencer un poliandirina. Bueno, no puedo. Uf, ok. Y de hecho, ya que estoy... Bueno, no. Primero meto el Cyclops. Primero meto el Cyclops. El Bronze Suit. Voy a apagar las luces interiores. Y vamos a... A bajar un poco. Bajemos un poco. Me pasé un poco. Vamos a ello. Ah, de aquí sí subo perfectamente. Vamos allá. Bienvenido a la board, capitán. Bienvenido a la board, capitán. Todos los sistemas en línea. Bienvenido a la board, todos los sistemas en línea. ¿Sí llego? Sí. Un poco justo. Bienvenido a la board, capitán. Todos los sistemas en línea. Ah, y el otro día que estaba... Que no estaba grabando. Me tocó uno... Me tocó un mensaje diferente. Me tocó el que tiene súper poca probabilidad. El de... O algo así. Fue muy divertido. Metamos esto aquí. Y veamos. Esto puede salir... Muy mal. Ok. Esto puede salir... Muy mal. De muchas formas distintas. A ver. Vamos a meter aquí materiales que no esté ocupando. Esto puede salir... Muy mal, muy rápido. Esto puede salir muy mal, muy rápido. Tengo que hacerlo con toda la velocidad que pueda. Máximum depth reached. How damn it. Ok. Se va a empezar a hacer daño. Pero si me apuro... No pasa nada. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? No mucho. No mucho. No mucho. ¿A cuánto llegó a esta hora? ¿1300 también? Sí. Ok. Ok. Creo que la salvé un poco. Ok. ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina